Hola, muy buenas a todas y a todos, espero que estéis bien. Bienvenidos una vez más a mi canal Cocina con Sara. Hoy voy a preparar un rico flan de leche condensada en 20 minutos y sin necesidad de horno. Mirad, tengo aquí leche ya preparada, azúcar, huevos, la leche condensada y voy a utilizar también caramelo. Con todo esto vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer va a ser hacer el caramelo. Echamos en una cacerola el azúcar y nada, lo vamos a dejar así hasta que se diluya completamente. No hay que removerlo ni hacer nada más. Mientras, he echado en un bol los huevos, los vamos a batir así un poco. Añadimos la leche, la leche condensada. Es que es súper fácil y es que está buenísimo. Vamos, ideal para las personas que quieren hacer dieta o están en dieta. Y vamos a añadir también una cucharadita de caramelo. Podéis utilizar esencia de vainilla, pero a mí es que me gusta más así con el toquecito este de caramelo. Es una cucharadita, lo que pasa que he cogido este pequeño que equivale a media, pero en total he hecho solamente una. Mirad, el caramelo ya se está formando. Lo que he tardado en preparar el flan ya se está haciendo. Rápidamente lo echamos en una flanera. Si lo queréis más oscurito, pues lo dejáis un poquito más tiempo. Pero a mí me gusta así, que no esté muy muy negro. Lo extendemos bien por la flanera. Enseguida, en cuanto toca el frío, se solidifica y se vuelve piedra. Una vez que ya lo tenemos listo, vamos a añadir la mezcla del flan. Así. Lo tapamos con papel de aluminio. Es importante sellarlo muy bien para que no le entre ninguna burbujita ni nada de agua. Una burbujita de agua. Me refería. Cogemos una cacerola más grande en nuestro molde, lo metemos así para adentro y lo vamos a llenar de agua hasta la mitad del molde. Este es un flan que se hace al baño María. Por eso os digo que es súper fácil de hacer y muy rápido. Ya veréis como en 20 minutos podéis sacarlo, dejarlo enfriar y disfrutar de este flan. Una vez que ya lo tenemos preparado, lo vamos a tapar con la tapadera. Ponemos la temperatura de nuestro fuego a media y en el momento que empieza el agua a cocer, que empieza a hervir, a burbujear, lo vamos a dejar exactamente 20 minutos. Mira, ya han pasado justo 20 minutos. Voy a retirarlo así del fuego y para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, que está, a ver, vamos a ver si está hecho. Lo vamos a sacar de la cacerola, así con mucho cuidado para no quemarnos. Con cuidado porque el vapor, yo creo que quema más el vapor que el agua hirviendo. Retiramos el papel de aluminio, esto se ha hinchado bastante, como podéis ver. Aunque lo movamos, voy a cogerlo así con el paño, que no me quiero quemar. Lo movemos y se ve que está blandito. Vamos a clavar un cuchillo así por la mitad y vemos que sale limpio. Eso es que en nuestro flan ya se ha cuajado. Lo voy a dejar templar así a temperatura ambiente, aquí afuera y luego lo voy a dejar en la nevera mínimo 4 horas. Lo voy a poner así con un poco de papel de aluminio o papel film para que no se nos reseque y se nos forme una costrita así por la base de nuestro flan. Y si queréis lo podéis dejar perfectamente de un día para otro, pero es que está tan rico que yo solamente voy a esperar las 4 horas. Ya han pasado 4 horas desde que lo metí en la nevera, lo vamos a destapar. Le pasamos un cuchillo así por los bordes, tampoco queremos destrozarlo. Lo movemos así un poquito para asegurarnos que está bien despegado y le damos la vuelta. Así. Y madre de mi vida, cómo me voy a poner. Qué pinta. Ahora voy a coger, vamos a cortar un trocito. A ver cómo nos ha quedado por dentro. Y mirad qué corte más bonito. Huele que alimenta. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste, os animo a probarlo porque es súper, súper fácil. Y ya nos vemos en la próxima receta. Adiós. Adiós. Adiós.